En la rama de un seco mesquite recargué mi frente y me puse a llorar porque el árbol también está triste ya que nadie lo supo regar De regreso me ha dado la vida yo nunca he podido en mis brazos tenerte De caída en caída yo vivo siempre llevo muy baja la frente Cuando se haya curado mi mal y que el árbol también eche fruto en su sombra me pondría a cantar pues al fin que no estoy ni de luto Arbolito que estás casi seco y que con tus ramas abrazas mis penas Yo no sé si en la vida yo peco por llevar el amor en mis venas Cuando se haya curado mi mal y que el árbol también eche fruto en su sombra me pondría a cantar pues al fin que no estoy ni de luto El día 7 de enero presente lo tengo yo Murió un hombre verdadero Murió un hombre verdadero un cobarde lo mató Honorio así se llamaba y faría su apellido Todo aquel que lo buscaba era bien favorecido Cuando a Reynosa llegó de Matamoros se vino A dos bandidos mató en defensa de un amigo Ese barrio del central famoso por mala suerte Le tocó su día fatal encontrándose la muerte El cobarde de Zambrano en el central lo esperaba Logró la oportunidad cuando descuidado estaba Honorio se despidió Deseándole buena suerte Cuando Mauro se acercó Por detrás le dio la muerte Ya con esta me despido Ya terminé de cantar El corrido de Farías que fue un hombre muy cabal ¡Qué hermosa flor! Que en el campo la corté La llevé pa' mi cacal y en el patio la planté ¡Qué hermosa flor! Que le traigo a mi morena ¡Qué hermosa flor! ¡Qué hermosa flor! Que le traigo a mi morena La quiero lo mucho La quiero lo mucho que yo la adoro y que la traigo en mi mente Todos los días la riego ¡Qué hermosa flor! ¡Qué hermosa flor! Lo sabe mi Dios del cielo Le platico que en el pueblo hay una mujer muy bella y que pronto, pronto, pronto Me voy a casar con ella Ella me dijo Me gustas por ser ranchero Y yo le dije Y yo le dije Cuando te cases conmigo te dejo arriba del cerro pa' que mires desde allá Como celas a un becerro Como celas a un becerro Todos los días la riego Lo sabe mi Dios del cielo Le platico que en el pueblo hay una mujer muy bella Y que pronto, pronto, pronto Me voy a casar con ella ¡Ah! ¡Qué hermosa flor! Tú descendisten Y yo le dije Ya está He perdido todo mi cariño, arrepentida te encuentras sin mí, fue por tu culpa por no haber sabido, darme la dicha de ser para mí. Me parte el alma solo en pensar, que cuando quieras volver a mí, aquel cariño que te ofrecí, ya se acabó. Aquellos tiempos no volverán, cuando en tus brazos me adormecí, y tu castigo siempre será pensar en mí. Aquellos tiempos no volverán, cuando en tus brazos me adormecí, y tu castigo siempre será pensar en mí. Fue porque fuiste tan mala conmigo, y sin sentirlo de ti me olvidé. Me parte el alma solo en pensar, que cuando quieras volver a mí, aquel cariño que te ofrecí, ya se acabó. Aquellos tiempos no volverán, cuando en tus brazos me adormecí, y tu castigo siempre será pensar en mí. Aquellos tiempos no volverán, cuando en tus brazos me adormecí. Con esta última copa te voy a complacer, Dejándote el camino, tan libre como a Dios. Al fin tú lo que hiciste, que sea tu voluntad, y que Dios no lo quiera, y vayas a llorar. Al fin mi corazón ya sabe de todo esto. No creas que va a llorar, ni andar con sentimientos. Mi pobre corazón ya sabe de todo esto. Que amor es como el tuyo, no dan calor ni aliento. Y eres libre de hacer lo que tú quieras. Y eres libre de hacer tu voluntad. Nunca, nunca recuerdes mi cariño. Nunca, nunca lo vuelvas a nombrar. Nunca, nunca lo vuelvas a llorar. Al fin mi corazón ya sabe de todo esto. No creas que va a llorar, ni andar con sentimientos. Mi pobre corazón, ya sabe de todo esto Mi amor es como el tuyo, no dan calor ni aliento Y eres libre de hacer lo que tú quieras Y eres libre de hacer tu voluntad Nunca, nunca recuerdes mi cariño Nunca, nunca lo vuelvas a nombrar ¿Qué estás haciendo aquí? Si dijiste que te irías, que jamás tú volverías a poner tus pies aquí ¿Qué estás haciendo aquí? Si el lugar que tú deseaste ya no se encuentra vacante Ahora sí soy muy feliz ¿Qué estás haciendo aquí? Mejor búscate otro rumbo Porque aquí ya no es tu mundo Yo vivo mejor sin ti ¿Qué estás haciendo aquí? Ya no quiero más engaños Que no ves que me haces daño No quiero saber de ti No quiero más engaños Que no ves que me haces daño No quiero más engaños 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 Mejor prefiero tu presencia Mejor prefiero tu presencia Ya no quiero más engaños Volvídate ya de mí ¿Qué estás haciendo aquí? Ya no quiero más engaños Que no ves que me haces daño No quiero saber de ti ¿Qué estás haciendo aquí? Andando en la parranda de puro sentimiento Por una mujer insensata Se fue de mi lado y me ha traicionado Haciéndome sufrir la muy ingrata No pierdo las esperanzas que por mala y traicionera Te han de clavar una daga Porque mi Dios no es vengativo Pero es justiciero El que la debe la paga Mi madre me lo decía Mi padre me regañaba Que cuando yo andaba ausente Se burlaba de ellos Y a mí me engañaba Música No pierdo las esperanzas que por mala y traicionera Le han de clavar una daga Porque mi Dios no es vengativo Pero es justiciero Pero es justiciero El que la debe la paga Mi madre me lo decía Mi madre me lo decía Mi madre me lo decía Que cuando yo andaba ausente Que cuando yo andaba ausente Te quiero Te quiero vida mía Te quiero mucho Mi amor es solamente para ti No puedo remediar No puedo remediar este cariño Si tú eres la razón de mi vivir Quisiera adivinar Quisiera adivinar tu pensamiento Para ser el dueño de tu corazón Y así pedirle a Dios Que nos conceda La dicha de lograr nuestra ilusión Música Quisiera adivinar tu pensamiento Quisiera adivinar tu pensamiento Para ser dueño de tu corazón Y así pedirle a Dios Que nos conceda La dicha de lograr nuestra ilusión Música 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 Una paloma blanca hace mucho tiempo se encuentra herida Quiere subir al cielo volar no puede llorar y suspira Se para en la ventana descansa un poco y luego me mira Con su piquito de oro quiere decirme que anda perdida Música 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 Sé que dentro de tu alma hay una queja que temer Envenena Si quieres arrancar la vena Si quieres arrancar la vena a mis brazos dime tu pena Yo quiero ser tu dueño para librarte de esa condena Ábreme ya tus alas paloma blanca paloma buena Música 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 Florecita miniatura botoncito de rosal Música Símbolo de mis amores y de mi felicidad Música También esas golondrinas que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar Música En mi vida fue mi anhelo de encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros, besos que saben querer Música Además de negros ojos y mirada angelical Tenga labios rojos, rojos, besos que saben besar Música 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 Dicen que tu amor y el mío es lo más pura ilusión Dicen que es un desvarío, que estamos locos los dos Música Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor Que nunca han sentido el gozo de sentir una pasión Música Cuando dos almas se quieren que ha querido Dios juntar No hay poderes en el mundo que los puedan separar Música El amor tuyo y el mío los hundió el mismo crisol Que ni el tiempo ni el olvido pudo apartar nuestro amor Música 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 No traje ni el pasaporte Música 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 Y aquí estoy preso en Chicago A las doce de la noche Mi fuga estaba planeada Pero ese reloj maldito Nunca dio la campanada Adiós presos de Chicago Ya no me verán el fin Tal vez mi delito es grave Me llevan a San Quintín Ese mar de California Tal vez no logre salir Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquinales El causante de esas muertes Santos Valdez se llamaba A las tres por separado Les decía que él las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Lucita era de la posta Del charco azul de María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Dicen que en la laguna seca Cuando la gente pasaba Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Santos Valdez fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que allá murió en el panteón Lucita era de la posta Del charco azul de María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Te pedí que tú fueras Sincera y tú así lo dijiste Te adoré como a nadie en el mundo Y mi amor te confié Y en el tiempo que tú me brindaste Pude darme cuenta Que los besos que yo disfrutaba Pa' ti eran de hiel Perdoné por amor a tus faltas Sintiéndome heridos Y lloré como lloran Los hombres que saben amar Supliqué por amor Supliqué por amor Las caricias que a ti te sobraban Y acabé por hacer con mi vida Tu perro guardia Ya no pido de ti que me quieras Porque es imposible Te pedí que tan solo sintieras Por mi compasión Por mi compasión Pues las penas se toman con calma Cuando hay esperanza Y el dinero te cambia la vida Pero sin amor Perdoné por amor a tus faltas Sintiéndome heridos Y lloré como lloran Los hombres que saben amar Supliqué por amor Por las caricias que a ti te sobraban Y acabé por hacer con mi vida Tu perro guardia Ya no pido de ti que me quieras Porque es imposible Porque es imposible Te pedí que tan solo sintieras Por mi compasión Pues las penas se toman con calma Cuando hay esperanza El dinero te cambia la vida Pero sin amor Música Soy como el pájaro frío que en las cumbres me mantengo soy como el pájaro prieto que en las cumbres me mantengo las palabras que me diste en el corazón las tengo como no me las cumpliste a que me las cumplas vengo mi amor es como el conejo sentirlo como el venado mi amor es como el conejo sentirlo como el venado no comes a cate seco ni tampoco maltrillado como el sacatito verde de la punta serenado pavo real que eres correo tú que vas al real del oro pavo real que eres correo tú que vas al real del oro si te preguntan lo que hago pavo real diles que lloro lagrimitas de mis ojos por una joven que adoro por tus puertas voy pasando hermosa prenda querida por tus puertas voy pasando hermosa prenda querida si te despierto cantando vuelves y a quedar dormida que yo paso vacilando dándole gusto a la vida hermosa prenda querida cuatro velas me pondrás cuando me muera vas a echar sobre mi cuervo el primer puño de tierra cortará flores del campo me las llevas al pantío las pondrás sobre mi tumba figurando un corazón no estés triste vida mía pronto he de volver por ti para seguirnos amando que te cierren justo a mí enredado en un petate y mi cruz del signo roble la pondrás sobre mi tumba con las letras de mi nombre no estés triste vida mía pronto he de volver por ti para seguirnos amando que te cierren junto a mí Música Comprendo que mi amor no te haría ser feliz y emprendo mi partida porque tu corazón ya tiene otra ilusión ya estás comprometida allá donde yo esté siempre recordaré que fuiste tu insensiva yo nunca te ofendí porque eres para mí la reina de mi vida la reina de mi vida Música De todo corazón yo te pido perdón si en algo te he ofendido recuerda por favor que tú fuiste mi amor y que jamás te olvido allá donde yo esté allá donde yo esté siempre recordaré que fuiste tu insensiva yo nunca te ofendí porque eres para mí la reina de mi vida la reina de mi vida Música de todo corazón yo te pido perdón yo te pido perdón yo te pido perdón si en algo te he ofendido Música Recuerda por favor recuerda por favor que tú fuiste mi amor y que jamás te olvido allá donde yo esté siempre recordaré que fuiste tu insensiva yo nunca te ofendí porque eres para mí la reina de mi vida Música ¿Para qué quiero la vida? si diste la despedida a mi pobre corazón Música eres mal agradecida darás la misma salida a otro que te dé su amor Música yo que siempre me reía de un amor que me quería nunca pensé en el ayer Música cuando todo lo entregamos y que el corazón lo damos nadie lo sabe querer Música Música ya me voy Música ya me voy ya me voy con mi derrota a darle mi amor a otra que me sepa comprender que me sepa comprender Música volveré Música cuando todo haya acabado cuando todo esté olvidado y que me sienta seguro seguro de no volverte a querer Música 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 cuando todo haya acabado cuando todo esté olvidado y que me sienta seguro de no volverte a querer Música 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 Muy chiquilla cayó entre las garras Música de los vicios y falsos amores Música Cuando quiso dejar esa vida Música No podía remediar sus errores Música Música Muchas veces le dijo su madre Esa vida que llevan no es buena Tú la ves a tu modo hija mía En el fondo está llena de pena Música Música Esa noche que fue asesinada Aceptó una cerveza de un cliente Sin malicia, sin nada de nada Pero fue la razón de su muerte Música Música Despachear a los clientes que llegan Yo te puse por obligaciones Le decía el que decía que la amaba Pero no a coquetear con los hombres Música Música Al momento sacó un verdugillo Y le dio de una vez por la espalda Pero al ver que caía con vida La mató y otras dos puñalaba Música 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 ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? Música ¿Por qué será que no puedo dejar tu cariño ni dejarte de amar? Música Música Si tú no estás a mi lado de pura tristeza quisiera llorar Música Música Tú no puedes comprender Música Que ese orgullo nos condena A sufrir por su querer Música Música ¿Por qué será que no puedo dejar tu cariño ni dejarte de amar? Música Música Si tú no estás a mi lado de pura tristeza quisiera llorar Música Música No nos quieren corazón Música Música Tú no puedes comprender Música Que ese orgullo nos condena A sufrir por su querer Música 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 ¿Quién es esa mujer? Música Que te arrastra tan lejos Y vas loco de gusto Cuando la vas a ver Música Música ¿Quién es esa mujer? Música Que tanto te ha cambiado Que en vez de hacerte daño Trata de hacerte bien Música Tendrá mucho dinero Música Música Tendrá un cuerpo bonito Música Música Te llenará de besos Cuando la vas a ver Música Ninguna de esas cosas Música Música Me arrastran a su lado Música Solo sé que la quiero Y el amor que le tengo Y el amor que le tengo Es desinteresado Música 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 Tendrá mucho dinero Música Música Tendrá un cuerpo bonito Música 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 Cuando estaba inocente de todo Cuando nada sabía de ti Música 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 Con el tiempo empecé a conocerte Una duda terrible tenía Cuando al fin decidí preguntarte Fue verdad lo que yo más temía Fue verdad lo que yo sospechaba Tú cambiabas tu amor por dinero Como nunca subiste entre amores Tú mentiste al decirme te quiero Que te quise mujer y no lo niego Aunque tú me engañabas así Cuántos hombres besaron tu boca Como tú me besabas a mí Compadezco mujer tu locura Tú te entregas por gusto al placer Hoy te ofrezco mi mano de amigo Es lo poco que puedo ofrecer Yo seré como quieras llamarme Si fue malo te pido perdón El capricho lo llevas por siempre Son recuerdos pa' mi corazón Tú eres solo una esquiva y pretendes A los hombres ocultar tu vida Cuanto sepan tu triste pasado Puede ser que hasta seas maldecida Que te quise mujer y no lo niego Aunque tú me engañabas así Cuántos hombres besaron tu boca Como tú me besabas a mí Y teníamos que dejar de dormir Ya no lo hacemos Ya tenemos que por medio un gran cariño No es posible que dejemos de adorarnos Ya juramos nuestro amor Hasta morirnos Que no vuelva a surgir Nuestros rencones Que florezca nuestra dicha en su camino Que desciendan desde el cielo las estrellas Y que venga nuestro Dios A bendecirnos Que de noche de su luz La blanca luna Que una nube Grande y bella Sea tu alfombra Que si el sol Quiere quemarte con sus rayos Quiere quemarte con sus rayos Y a mi cuerpo Quien te cubra con sus sombras Señores voy a contarles Lo que en mi pueblo pasó El 22 de noviembre El 22 de noviembre El año que terminó Eran las 10 de noviembre Cuando la tropa llegó Buscando a Pancho Candela El cuartel de Escapón Era Francisco Candela Estimado en la región Por defender a los hombres Dándole su protección Desde el 22 de noviembre 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 Y desde el 22 de noviembre Que gritaban sus amigos Ahora no se hachicopalen Que yo jamás he corrido cuando ya estaba borracho se salió para el camino que tenle pollos, pelones, que están con un gallo pino cuando menos lo esperaba porque estaba distraído le dieron cinco balazos, salgando muy mal herido antes de morir gritaba, soy de mérito chihuahua es vencilla del norte, que se mueren en la raya así se ataba el corrido de un bandolero valiente que le robaba a los ricos para ayudar a su gente una palomita que tiene su nido en un verde naranjo lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando y hoy esa paloma sentimos iguales los mismos pesares con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares ay palomita como le vamos a hacer a ti te irió tu palomo a mí me irió mi querer cerca de una fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares como esa paloma quisiera también yo tener una sala olvidar mis penas olvidar mis penas volaba como ella en los mares cruzaba ay palomita como le vamos a hacer a ti te irió tu palomo a mí me irió mi querer me irió mi amor a mí me irió mi amor a ti te irió mi amor De allá del rancho la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señal mataron a Luis Pulido ¿Y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo? Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido llamo y tomado le hacía señas a la novia A veces quería besarla como si estuviera sola Antonio murió ofendido queriendo allanar las cosas Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero A mí la hembra que me cuadra la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto Pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer aquena Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena No te imaginas mujer el gusto que a mí ha llegado Al recibir la noticia que me habías abandonado Piensas que porque me olvidas me hacen la vida pesada Mentiras nunca te quise porque eres mujer paseada Sigue el sendero que quieras a mí no me importa ya Dale mujer tus caricias al que puedas engañar Nunca esperes que te ruegue porque ni pensado lo tengo Con mujeres como tú ni siquiera me entretengo Con mujeres como tú ni siquiera me entretengo Sigue el sendero que quieras a mí no me importa ya Dale mujer tus caricias al que puedas engañar Sigue el sendero que quieras a mí no me importa ya Sigue el sendero que quieras a mí no me importa ya Dicen que tú eres bonita y él te lo podrá quitar Con ese orgullo que tiene nadie te ha de saludar Tú presumes por la calle Como si fuera verdad Sin saber que solo existe tu purita vanidad Ese orgullo que tú tienes Pronto se te ha de acabar Pronto se te ha de acabar Volverás arrepentida Y me tendrás que rogar Ya con esta me despido Diciéndoles la verdad Las mujeres son muy falsas Las mujeres son muy falsas No se les puede confiar Y con esa mañana Yo busque la ópera En este momento Tiene una onda Y me tendrás queро Pudo de tu amor porque estoy cierto Que tú a mí por otro me desprecias Sigue el mundo buscando tu riqueza Que mi vida yo no te puedo dar Si uno fuera sabrino en su futuro Y que nadie pudiera separar Pero si eres como las demás mujeres Que promete amor sin ser formal Piensas que tú Esa vida la vas a gozar Vas buscando otro nuevo cariño Que Dios quiera no lo has de encontrar Dudo de tu amor porque estoy cierto Que tú a mí por otro me desprecias Sigue el mundo buscando tu riqueza Que mi vida yo no te puedo dar Desmiento a todos los que me dicen Que por mi madre fui maldecido Ella me dijo Hijo almejazo Escucha bien lo que yo te digo Tirado al vicio de parrandero Tirado al vicio de parrandero No me sacaban de las cantinas Ya con sus ojos rojos de llanto Hijo de mi amor Hijo de mi alma Dios te bendiga Por eso mismo yo me maldigo Ya que ella nunca tuvo el valor Dentro de tu alma fui su tesoro Y era el rey de su corazón Madre querida cuando te fuiste Hoy en tus labios tu bendición Desmiento a todos los que me dicen Que por mi madre fui maldecido Les aseguro que desde el cielo Yo sigo siendo su preferido Tenemos madre por muchos años Nunca sabemos lo que ella vale Deje los vicios, deje placeres Hasta que ya no vivía mi madre Por eso mismo yo me maldigo Ya que ella nunca tuvo el valor Dentro de tu alma fui su tesoro Y era el rey de su corazón Madre querida cuando te fuiste Hoy en tus labios tu bendición No te me vayas No te me vayas No me abandones No me abandones Deja que vuelva la calma Que el cielo se aclare Que pase la lluvia Y entonces te vas No te me vayas No te me vayas No te me vayas No me abandones Deja que yo me reponga Que tome una copa Que te hable de frente Y entonces te vas Mis labios que tanto te besan Que siempre te dicen Palabras de amor No saben de crueles traiciones Ni saben de olvido Ni entienden tu adiós ¿Cuál fue mi falta? ¿Qué cosa te hice? Ser como tú lo pediste Soñarte en las noches Soñarte en las noches Mirarte en el cielo Ponerte un altar Si esa es mi falta No me despidas Deja que vuelva la calma Que el cielo se aclare Que pase la lluvia Y entonces te vas Mis labios que tanto te besan Que siempre te dicen Palabras de amor No saben de crueles traiciones Ni saben de olvido Ni entienden tu adiós Tu esp bold aleja Si esa es mi falta Nadie es tanto Estoy en el segundo Pero no te casas Nada me importa Si pierdo, la razón o el tiempo, si por tu amor doy la vida, moriré feliz. Después que uno consigue, lo que quiere, no importa el sacrificio que se hiciere, y yo seré tu esclavo, si eso quiere, para ti. Te entregaré la rienda, de mi vida, para que tu me lleves, y me digas, a ver si tu haces algo, de esta vida, para ti. No me pidas que te olvides, porque de eso nada, pero cualquier otra cosa, la tendrás de mí. Será como tú digas, lo que digas, será como tú quieras, lo que quieras, será de una manera, como quieras, para ti. Música Lo que quieras, será de una manera, como quieras, para ti. Música No me desprecien, mujer, no me desprecien. Música No seas ingrata, con mi pobre corazón. Música Solo te pido, que tú nunca me dejes, siempre llorando, la ausencia de tu amor. Música Y te prometo, que jamás te olvidaré, tú bien lo sabes, que yo por ti me muero, y entre tus brazos siempre me soñaré. Música Música Si te decides, me esperas en la esquina, para decirte cositas de amor. Música Si te resuelves, verás como reanima, a este pobre y marchito corazón. Música Dame siquiera un besito de tu boca, para sentirme más cerca de ti. Música Dame tan solo un poquito de esperanza, para vivir y poderte hacer feliz. Música Si me entregaras a mi tu amor entero, daría mi vida por no hacerte padecer. Música Música Lo llevaría como un grande recuerdo, de un amor que me supo comprender. Música Música Voy a comprar una riata, de doce metros de larga, no sé que por no amarrarte, vayas a tirar la carga. Música Ya te conozco tus mañas, hija de Lorenzo Vargas. Música Voy a cortar una vara, de una mata de membrillo, me gusta mucho tu cuerpo, pero hay que sacarle brillo. Cuando te pegue no grites, hija de Juana Castillo. Música Voy a bañarme con agua, de la que corre en el río. Pero tú me la calientas, para que no sienta frío. Prepara los estropajos, hija de Pancha Cocío. Música Quiero que cenes conmigo, la sopa bien preparada. Te vas a estar saboreando, cuando ya estés acostada. Me pides más si te gusta, hija de Pedro Quesada. Música 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 Una, dos y tres. Música 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 Dime cómo fue, qué te sucedió, quién hirió tus alas, que tu vuelo te falló. Música No lo quieres tú, que lo sepa yo, quién piso el castillo, que tan pronto se cayó. Música Una, dos y tres, a zotolares, todas tus canteadas te salieron al revés. Música 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 Música